La información con el viceministro de salud, Erwin Viroez. Bienvenido, viceministro, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y realmente preocupante la situación de esta acción que realizaron autoridades de salud y que creo que no tiene que quedar en la impunidad. Si la función principal de estos profesionales o médicos cubanos que llegaron a Bolivia no era atender médicos, ¿cuál era realmente? Bueno, creo que fue una tremenda irresponsabilidad del gobierno anterior utilizar el sistema de salud para incrustar a estas brigadas médicos cubanas que expusieron no solamente la vida de los pacientes porque nunca demostraron si realmente eran profesionales en salud o profesionales médicos. La acción que realizaban, como ya lo denunciaba el ministro, que es producto de una larga investigación, precisamente era otra y no era de brindar servicios de salud. Ellos prácticamente participaban de acciones de entrenamiento, de adoctrinamiento, de una serie de situaciones en las cuales su función principal no era brindar salud. Y los que brindaban salud precisamente generaron una serie de daño a la salud del pueblo boliviano, ya lo denunciaba el ministro. Y creo que los que estuvieron a cargo de establecer este tipo de convenio tienen que responder a la justicia, porque no se puede jugar con el bien más preciado que es la salud del pueblo boliviano. Este convenio era entre gobiernos, el de Evo Morales y el de Cuba. ¿Es cierto que ellos no podían ser acusados de algún tipo de negligencia médica? Bueno, cuando tenían resultados de mala práctica, ellos eran evacuados inmediatamente. Eran impunes a la justicia boliviana, porque así lo establecía el convenio. Y incumpliendo la constitución, el código penal, que cualquier acción que responda dentro del territorio tiene que ser jugada. No por un convenio se vulneraron tantas normativas. Y a esas personas se les tiene que caer con todo el peso de la ley, al margen de las acciones que hacían estos ciudadanos, que no era el brindar salud. ¿Falsificaron documentos? ¿Encontraron evidencia de esto? Sí, se han encontrado en los depósitos, en los diferentes centros, documentos adulterados, que consideramos que eran para justificar el sueldo, porque de los 750 que están registrados en la brigada, no llegamos a un poquito más de 200 que supuestamente eran médicos. Pero ellos tenían que justificar el sueldo, el salario, y no sabemos si realmente estos profesionales o estos médicos cubanos cumplían con su labor de brindar servicio de salud. Entonces, ya lo manifestaba. Se han encontrado y se han detenido ciudadanos cubanos importando dinero, infiltrados en las marchas, y creo que eso se tiene que hacer cargo la justicia boliviana. Ahora, estaban en lugares estratégicos, se los veía mucho, por ejemplo, en el campo ferial, que está en la zona sur de La Paz, y también tenían una clínica en la zona de Achumani, donde, por cierto, se encontró un cuarto de pánico. ¿Qué tiene que ver un cuarto de pánico en una clínica? Bueno, las condiciones de infraestructuras sanitarias no las cumplía. Más parecía un centro de inteligencia, porque tenía una seguridad, tenía equipos médicos, tenía este cuarto de pánico, tenía sistema de comunicaciones, y consideramos que, si bien se realizaban prestaciones o atenciones al primer mandatario y a sus colaboradores, pero el rol que cumplía esta clínica no era la de brindar servicios de salud. Esto se refleja precisamente en la infraestructura que tenía esta clínica y que consideramos que estaba destinada para otros fines. ¿Qué había en el cuarto de pánico? Bueno, es una especie de un búnker que hasta el momento se presume que era, como lo manifiesta el ministro, para un centro de acopio, de interrogatorio. No tenemos la certeza con qué fin fue construido ese cuarto de pánico. ¿Qué más encontró en la clínica cubana? Bueno, tenían sistemas de comunicaciones de alta tecnología, sistemas satelitales de comunicaciones, había equipamiento, que era una prioridad para el mandatario, creo, ser atendido con esta exclusividad, y que básicamente nunca se abrió a un sistema de salud, porque si tanto pregonaba el gobierno que priorizaba la salud, esos eran los privilegios que tenían todo su cerco de seguidores del presidente que eran atendidos en estas instalaciones. Se aseguró que adoctrinaban a personas y que habrían participado activamente durante los conflictos de noviembre en el país. En este caso, ¿cuál es la figura legal que va a utilizar el gobierno para hacer una denuncia oficial? ¿Hay algún cubano que pueda hacerse cargo al respecto? ¿Algún ciudadano cubano? Bueno, creo que la investigación ha arrojado eso. La mayoría de los cubanos que estaban en esta brigada no eran médicos y cumplían otro rol. Entonces, la investigación sigue en curso. Se han dado estos resultados de esta primera fase de la investigación porque consideramos que ya el Ministerio Público está realizando las acciones para dar con los responsables y con las autoridades que permitieron y avalaron este tipo de convenio y que no les interesó la salud del pueblo boliviano porque yo considero que ellos sabían a qué venían estas brigadas cubanas y que no era precisamente a brindar servicios de salud. Bien, Viceministro, gracias por acompañarnos y por la explicación esta mañana. Muchas gracias a usted y siempre a su entera disposición. Igualmente. Buenos días. Gracias.